Un gusto saludar a los amigos. Hoy en este domingo, segundo de Adviento, el Salmo 71 dice, Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Esto se inscribe claramente en nuestro tiempo de Adviento. Es esa proclamación. Ven, Señor. Y dice algo más. Rey de justicia y también Rey de paz. Hay que entender que en el mundo bíblico, sobre todo el Antiguo Testamento, justo quiere decir bueno. Quiere decir bueno. San José era un hombre justo. Quiere decir bueno. Tu, Señor, es el Rey del bien y Rey de la paz. Cuando dice Rey de justicia. ¿Sí? Eso quiere decir el bien. La venida de Jesús, lo que estamos ya preparándonos a celebrar, significó para la humanidad que llegase el bien y que llegase la paz. Él es el príncipe de la paz. Si Él es el Rey, qué importante que en tu hogar, en tu corazón, en tu trabajo, en todos tus ambientes, reine el bien y la paz. Es decir, Jesús. Cuando nosotros decimos que Jesús está en tu corazón, la lucha para que Jesús esté presente en tu vida, concretamente eso que quiere decir. Que tu vida se convierta en bien y que tu vida se constituya en un instrumento de paz. No hagas daño. No hagas el mal. No haya chismes ni calumnias dañando a los demás. Que tu vida no sea para hacer mal, sino para hacer bien. Que tu vida sea punto de reconciliación, no de confrontación. Ven, Señor, Rey de bien y Rey de paz. Que en este caminar del Adviento nos constituyamos constructores del bien y de la paz. Televisión Arquidiocesana. Por una iglesia en comunión.